En un aniversario más que cumplimos como nación, nuestro bendecido país, el Paraguay, cuya preciosa bandera que simboliza nuestros valores, el rojo, la justicia, el blanco, la paz, el azul, la libertad, quiero dar un mensaje de fe y de esperanza para nuestra nación. Nuestra nación tan bendecida que es este país, este país es un país bendecido y tenemos que agradecer a Dios por vivir en este terruño, donde está lleno de agua, lleno de tierra fértil, lleno de riquezas, su flora, su fauna, sus fronteras limitadas de agua, la riqueza más preciada y también abajo tenemos agua arriba, tenemos agua lluvia constante, verde por todos lados, es una nación realmente bendecida. Cuando Israel retomó en 1948 el estado, luego la diáspora de casi dos mil años, cuentan que se reunieron los líderes judíos y una vez que formaron el estado se preguntaron quiénes tendrían que ser ciudadanos israelíes. Algunos dijeron los que nacen en Israel, otros decían todos los judíos del mundo entero y así hubo un debate intenso hasta que en un momento dado se paró su primer ministro David Ben Gurion y dijo yo quisiera que tengan la sedulación israelí los que cumplan estos requisitos. Y abrió el Salmo 15 de la Biblia donde dice Jehová quien habitará en tu tabernáculo y quien morará en tu monte santo, ellos así lo consideran a la tierra de Israel. Y dice el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite el reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyo ojo el vile es menospreciado pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia, ni quien su dinero dio usura, ni contra la inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Cerró el libro y se fue. Por supuesto que es un ideal, pero qué lindo sería que en el Paraguay cada vez haya más gente que ame la integridad, ame la justicia, ame la verdad, no hable ni calumnia contra su prójimo, sea dadivoso, sea generoso, busque de Dios y también el que no admita cohecho contra su hermano. La nación que vive así, la persona que vive así no resbalará jamás. Feliz aniversario, amada patria, Paraguay.